Bueno, ahora vamos con una cocua que estaba esperando hace rato para hablar de ella. Rato, papá, que no había ponchera y demencia en la selección de Panamá. Darwin Pinzón ha encendido las redes sociales con su despedida de la selección de Panamá. Dice por acá Darwin, buenas tardes, solo quiero aclarar a todos los medios que como jugador profesional tomé la decisión de no entrenar con la selección por cosas personales y familiares, que quede claro y seguiré trabajando cada día con humildad y sacrificio para retomar todo de la mejor forma. Bendiciones a todo mi Panamá, espero me disculpen. Y no hay puntos. Decisiones personales. ¿Qué fue lo que pasó? No, 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 yo no sé qué pasó, es lo que están diciendo que sucedió. No, 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 no. Esperate un momento. Vamos, 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 vamos a contarlo. Dale, pues. Dice que una ponchera en la mañana cuando iban saliendo a los entrenamientos en la selección, ¿verdad? Donde Buitago y Cummins abordaron al muchachito. A Darwin. Y lo comenzaron a cuestionar de por qué le estaba tirando los perros a sus esposas en las redes sociales Y que llegó hasta los golpes Y después de eso en la tarde Él tenía que venir nuevamente al entrenamiento Y el mano se apareció Pero no solamente ahí, dice que Gavilán Gómez También agarró y lo reprendió No se sabe que le dijo Gavilán Gómez Pero si se veían los manotazos arriba Y hablándole bien duro al pelado Al final acuérdate de una cosa, es uno de los consentidos de bolillo Y que se retire puede tener repercusiones Sobre estos jugadores Sobre los jugadores Porque el otro se tuvo que ir por picaflor Ok, ojo, esto es especulando Porque eso no es lo que en realidad No sabemos si en verdad pasó esto Pero mira, fue un diario local No, fue un diario local que sacó esto Y dice que fue una fuente interna Que sí tiene credibilidad Pues falta decir, es verdad Pero te digo una cosa, para retirarte tú Siendo tan joven de la selección de Panamá Retirando la oportunidad Y que tanto cuesta llegar Tiene que ser una vaina que mínimo El bullying que te van a montar esos manes Porque sí, ellos te pueden sacar los mismos jugadores Te montan el bullying Y si sacan hasta a los técnicos No van a sacar a un jugador Ay, yo no sé si es verdad o no Pero yo les voy a decir una cosa Yo como tengo amigas que tienen novios Que antes como me tiraban los perros Mira, yo los veo por ahí Y yo es que Ella todavía anda con ese man O sea, el man le tira a las amigas ¿Me entiendes? Siempre le tira a la pareja ¿Qué feo es eso? Es un error de mal No sabemos si es verdad ojo Pero si es así, qué feo Es común Es común Sí O sea, yo he escuchado que es súper común Ay, qué horrible Ahora, mi minuto disque experto Cuando una persona a veces siente Que está escondiendo algo Tú sabes que cuando una persona está en una mesa Y el lenguaje corporal dice mucho de ti Cuando alguien está escondiendo algo Siempre ponen las manos debajo Él nunca muestra las manos O las tiene cerradas Él tener los hombros así O sea, que se veía bastante incómodo En esa situación Es por eso que también Muchos dudas de que Ay, por favor Motivos personales Y aparte No que decía que le está tirando a los perros En las redes sociales Imagínate Supuestamente Si es así debe haber pruebas Exacto Es lo que promesaje directo Pero mira Eso pasa Y le creyeron a los jugadores Fueron las mismas esposas No fue que los manes Obviamente No, porque a veces tú sabes Cómo son los manes Yo le digo en el acto Bello Adivina tu compañero de trabajo Titi Te está haciendo A menos que sea una bolosita Le guste Eso que es Páralo ya Porque a mí como me molesta Es hombre Así te voy a decir la verdad Pero bueno Dale, ajá Dale, yo sí